El presidente de la Iglesia de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días El presidente de la Iglesia de los Últimos Días La puerta, ¿sintieron la puerta? Temblor en la bahía de Guayaquil 6.5 La puerta, ¿sintieron la puerta? 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 Estamos quinto piso, de todas maneras. Seguimos de ahí, la primera parte, ahorita vamos a estar ahí. Yo, con calma y despacio, chiquis. ¿Qué hay allá? Temblor. ¡Suscríbete! ¡Paf! ¡Paf! ¡Muy bien! ¡Mierda, despacio! ¡Pafo de la mesa! ¡Pafo de la mesa! ¡Nos salgan! ¡No salgan chicas! ¡No salgan! ¡A la madre! ¡Allá en la mierda! ¡Allá en el hospital! ¡Allá en la mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 En Guayaquil, Ecuador 6.5 En Guayaquil, Ecuador 6.5